Por ahí hay que saberlo manejar, el título viene de un problema que tampoco nos vamos a confiar Yo creo que la mejor manera de solucionar los problemas siempre es ganando Entonces nos ha pasado a nosotros, hemos jugado entre semana los partidos de Copa Entonces creo que estamos y sabemos que los clásicos se juegan distintos Y que no hay excusas, no hay nada, no hay que jugar y nada más ¿Cómo lo han visto en el partido de mi última semana? Es un equipo que tiene grandes jugadores, por ahí de lo que vimos en el partido de ayer Un equipo con muchas ganas, con mucha actitud, que quiere salir de la situación y que quiere ganar Nosotros de la misma manera queremos seguir en nuestro camino a seguir mejorando A seguir alcanzando un nivel que nos permita jugar mejor y ganar los partidos